Bienvenidos a mi canal, yo soy Ricardo Coutinho, mi canal es Esperanto con Ricardo. Hoy le vengo a hablar sobre las trabalenguas en Esperanto. Las trabalenguas sirven para ayudar a desenvolver la lengua con el fin de pronunciar mejor en cualquier idioma. Por lo tanto, sirve como ejercicio para poder pronunciar mejor, tener mayor fluidez en el idioma. Aquí les traigo una lista de algunos trabalenguas que pueden servir para pronunciar. Ciertas consonantes que cuestan pronunciar y bueno, les sirve para eso con ese fin. Gracias al Rocket que consiguió a hacer este filme, en realidad, estas tres graves usan la lengua rompida por las más buenas pronuncias. Para aquellos que todavía no saben bien sobre la pronunciación de cada letra, yo les hice en la lista, como aprendo a Esperanto, el alfabeto y algunas letras que son difíciles de pronunciar. Vean la lista y ahí verán los dos videos que les pueden servir para mejorar la pronunciación y saber exactamente cómo se pronuncia cada una. En los dos, si vosotros no saben, si por lo que se pronuncia, lo que se pronuncia de cada uno, y sólo es una lista respecto a la pronunciación en la hispanía, pero uno puede ver el pronunciado que es el alfabeto y algunos pronunciados que tienen el lenguaje. Entonces, usted puede verlo. Lango rompiloi. Lango es lengua y rompiloi es instrumento para romper, o sea, como rompe lengua. Pero, en realidad, la traducción correcta en español es trabalengua. Sasha cuya sur la yo seo. Sasha cuya sur la yo seo. Sasha cuya sur la yo seo. Yo he seraposadas. Si es un poco atravesado, el objetivo es practicar uno poco a poco. Si es un poco atravesado, el objetivo es practicar uno poco a poco. Petro vi la permisión de la patro neprepreno por parto preni en interpreno. Repitan para tener una idea, practicar, también lo pueden escribir en un cuaderno para ir practicando. Y voy a repetir. ¿Cuál es el objetivo de la patro neprepre? CERPO CERBU SHIN POR CHERPO EL CERBO DE CERBA CERBO CERPO CERBU SHIN POR CHERPO EL CERBO DE CERBA CERBO LA OLERE EL OLERE AILO YANG YANG YUNIO YUNAS LA OLERE EL AILO YANG YANG YUNIO YUNAS CERPO CERPO CERBA DE CERBA PRODUorde Y aquí uno va practicando. Y aquí uno va a repetir y repetir para pronunciar la literatura. Y aquí uno va a repetir y repetir. Y aquí uno va a repetir. Y aquí uno va a repetir. Y aquí uno va a repetir, repetir, repetir para poder mejorar. Y aquí uno va a repetir. 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 Repito, y repetir. Y aquí uno va a 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 repetir. Transcribo de destra exsio cun exsio. Al apartamento parte a partenas aparta porta aparato. Oni deva repetir, hai que repetir. E uno pode ir repitiendo o máis rápido. Eu que la gerou opinis que onio espontanei avalás. Oni pode diritión plígif rápida. Siu senella siur ciense citilas. Coleras carlos dum correctado, colecton cara ne cadras crado. Cae crias del coro cun craco crusta, justigo juza ne estis justa. Oni deva repetir, devemos repetir. E se existo, existigas exalte dum intensa citado de malice aficio. Set existigas exalte dum intensa citado de malice aficio. Set existigas exalte dum intensa citado de malice aficio. Coni deva repetir, cae repetir. Debo repetir, repetir. Como les dije, yo ya tengo mi lista sobre el alfabeto y algunas letras que son difíciles de pronunciar. Y que son curiosas en el sentido de que no corresponden a lo que ya hayamos visto en otras lenguas cercanas al español. Por lo tanto, pueden consultar primero eso y luego venir para acá para saber cómo deben pronunciar cada letra. No lo hice de manera óptima, ya que para mí incluso es difícil hacer trabalenguas incluso en español o en portugués. Entonces, sin embargo, sigo haciéndolas, sigo practicando para mejorar también mi pronunciación. Entonces, les recomiendo usar primero leer, ver esos dos videos y luego venir para acá. Los trabalenguas son parte del patrimonio cultural de cualquier lengua. Por lo tanto, traten de atesorarlas porque corresponde un elemento cultural importante. Si bien no lo usamos de manera cotidiana porque, en fin, tiene un sentido exclusivamente de enseñanza, sin embargo, forma parte de nuestra cultura. Si van a hacer algún encuentro o juego, pueden incorporarlas. Por lo tanto, incluso en clubes de esperanto o reuniones de esperanto para practicar, pueden incorporarlas para poder ser parte de esos ejercicios importantes para el aprendizaje. Recuerden darle like o me gusta a mi contenido. También diseminarlo por las redes sociales, hacerlo difundir. Este contenido, si bien es amateur, aporta información valiosa para aquellos que quieren aprender el idioma o quieren saber sobre él y está bueno que vayan a difundirlo. Recuerden que también eso contribuye a que los canales sigan creciendo y sigan generando contenido que pueda ser útil para ustedes. Y también nos permite, de alguna manera, después hacer una reevaluación sobre cómo enfocamos el contenido y ir mejorándolo poco a poco, adquiriendo nuevas formas de explicarlo. Por lo tanto, alguna información que pudo no ser tan buena desde el punto de vista de su enfoque, posteriormente uno pueda apartar tiempo para volverla a replantear y explicarlas de mejor manera. Este contenido no es un contenido que la dinámica misma de la aplicación de YouTube facilite su difusión. Por lo tanto, es importante que mano a mano la gente vaya difundiéndola porque si no queda con pocos espectadores y eso afecta al rendimiento del canal. Por lo tanto, aquellos que también quieran incorporar o ayudarme para seguir enfocándome en contenido, pueden hacerlo haciendo alguna donación, pueden inscribirme y yo les diré cómo. Si no, sencillamente difundan la información. Gracias, Gislar Bido, Fartobone y feliz nuevo año. Espero que este año puedan aprender más sobre el idioma, poder usarlo. Es importante que lo vayan usando desde el principio en las redes sociales, si las tienen. Si no les gustan mucho las redes sociales, por lo menos traten de contactar a algún club. Hay club o asociaciones o fundaciones por todo el mundo. Seguramente hay en tu país una o más asociaciones y traten de contactar, aunque sea por correo electrónico o traten de reunirse. También hay aplicaciones como Amicumu, que permite, por geolocalización, saber las personas que usan esa aplicación, si están cerca o no, si hay en sus alrededores. Y pueden contactarlas para practicar, ir a un café y practicar a una plaza. No necesariamente tienen que ir a su casa, sino reunirse en un lugar público y practicar el idioma. Bueno, me vuelvo a despedir y bueno, disfruten este contenido. Gislar Bido, Fartobone.